Solamente yo quería decirme por si no lo sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Con este anillo que tomo como mi esposa Y prometo estar contigo En enfermedad y salud En abundancia o escasez En pobreza o en riqueza Hasta que la muerte nos ocurra Con este anillo Que tomo como mi esposo Y prometo estar contigo En enfermedad o salud En abundancia o en escasez En pobreza o en riqueza Hasta que la muerte nos ocurra Con la autoridad Que Dios me concede como ministro del Evangelio Y con la autoridad que me da el Estado de Georgia Como ministro del Evangelio Yo en este momento les declaro marido ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien en Glenda! ¡Cgratulaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que Dios los bendiga en su obra! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades para ellos! ¡Que Dios los bendiga siempre! ¡Glenda te quiero mucho! ¡Dios los bendiga! ¡Glenda y a mi mamá les deseo de hacer una feliz navidad ¡Muy bien yo! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Que el Merida! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Que el Merida! ¡Felicidensesоту! ¡Muy bien! ¡Queremos muchos mainos! Y en su barco bautizaron la familia Es una feliz ocasión Y creo que veo a ustedes el próximo año ¡Felicidades! 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 Al fallo de la excesión Levanta tu voz en alto Enseñar la gloria de nuestro Señor Alabando su nombre su hijo Enseñar la gloria de nuestro Señor Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está pasando Con su mano está sanando Heridas del ayer Enseñar la gloria de nuestro Señor